El día de ayer, a eso del mediodía, se logra la captura de un peligroso delincuente en el sector del barrio Las Flores, del municipio de Barranquilla, alias Tres Pelos. Este individuo no solamente fue encontrado como persona que huye de la autoridad, sino que a él se le incauta un vehículo hurtado en el cual se movilizaba en el sector junto a ellos se incauta también 10 kilos de al parecer una sustancia estupefaciente. Presumimos nosotros que puede ser clorhidrato de cocaína, pero por la composición de este material fue enviado a la medicina legal para que se hagan los estudios y ellos determinen qué sustancia estupefaciente o qué sustancia es. Igualmente, a este individuo se le incauta un fusil de asalto M4 con munición 7.65 para este fusil. Se le incauta una pistola Brobin con munición 7.65 y munición 9 milímetros. ¿Por qué es importante la captura de Tres Pelos? Tres Pelos es uno de los cabecillas que hacía parte en el pasado de una organización y que se había enquistado en las flores específicamente del norte de la ciudad para hacer allí los grandes movimientos de estupefaciente. Este individuo participó en el homicidio de un joven el pasado mes de marzo, donde fueron atentados cuatro personas y murió este joven. Por eso, gracias a la comunidad, vuelvo y repito, gracias a la red de apoyo se logra esta importante reacción y la captura de este individuo. ¡Gracias! ¡Gracias!